Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a tener una súper colaboración con una artista mega talentosa y esa es Sonia Midnight. Por si no la conocen, ella tiene un canal de YouTube y tiene su cuenta en Instagram en donde habla mucho sobre ilustración, sobre todo de la ilustración digital. Por aquí les voy a estar dejando un poco de la muestra de su trabajo, tiene un estilo precioso y bueno yo le pregunté si podíamos hacer una colaboración y ella fue muy linda y me dijo que sí. La colaboración que vamos a hacer el día de hoy va a ser el reto de la cita a ciegas, que creo que este reto lo inventaron Pio SDF y Kiss a Pepper y esto consiste en que las dos vamos a hacer un boceto pero vamos a tener los ojos vendados y yo le voy a pasar mi boceto a ella y ella me va a pasar su boceto y ahí vamos a tratar de interpretar lo que la otra quiso decir. Y bueno yo tengo como una idea en mi mente pero pueda que no me salga absolutamente nada parecido a lo que yo quiero hacer porque voy a tener los ojos vendados. Aquí tengo mi pequeña venda. Creo que esto va a quedar divertido, no lo sé, pueda que sí, pueda que no, pueda que ni siquiera se entienda nada de lo que hice pero bueno vamos a ver qué tal sale. Voy aquí a abrir mi iPad que lo tengo aquí con Procreate, aquí ya está y estoy un poco nerviosa, ok, busqué mi guantecito porque si mi guantecito no puedo dibujar o si puedo pero no es lo mismo y me voy a poner mi venda. Ya, espérense. Primero voy a poner a grabar la pantalla del iPad para que puedan ver lo que estoy haciendo. Ok, ya está grabando y ahora vamos a hacer el boceto. Te séme suerte. No estoy viendo nada por si acaso. Bueno, puse un lienzo grande de A4 así que espero no salirme de la línea. Pretendo hacer un chico así con pelito liso. Ay dios mío ya empecé mal creo. Así. Voy a tratar de no alzar tanto el lápiz. Le voy a hacer lentes. Ay no sé. Ok, le voy a hacer la naricita. La boca así como bien serio. Ok. Y lo voy a poner de traje. Ay yo creo que voy bien. Así. Le voy a poner una corbata. Un saco. A mí me encanta como Sonia hace a los chicos así que quiero ver si hace a un chico. Ojalá me esté saliendo. Le voy a poner un pantalón bien elegantoso. Y le voy a poner una rosita. Porque se supone que esto es una cita a ciegas. Ya, yo creo que lo voy a dejar así. Porque... ¡Ah! Ya lo quiero ver. Ya. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡No! Tiene cara de... Ok. Ya. Le voy a mandar este boceto y nos vemos en el futuro. Ok amigos. Ya Sonia me mandó su boceto. Y quise esperar hasta este momento para reaccionar con ustedes. Ya de por sí en el asunto estoy viendo un perdóname. Así que vamos a ver qué nos mandó. Ya. Voy. Oh. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sonia. Ok. Estoy viendo como unas orejitas de elfo. Tienen lo que se parece a una gorra hacia atrás. Creo que esta parte de la derecha es cabello como... como rizado. No lo sé. Ok. No hay mucho que pueda distinguir, pero bueno le voy a dar como un chance para poder analizar que es esto y vamos con el dibujo, y bueno amigos luego de analizar y tratar de detallar todo lo que hizo Sonia en el boceto llegué a la conclusión que esta chica era una elfa, lo que tiene sobre la cabeza para mi es una gorra, no se si eso fue lo que quiso hacer Sonia, pero para mi eso es claramente una gorra de helado, y bueno tiene unos ojos grandes, y le veo ahí como una blusita de tiritas y le veo como un suéter más o menos o bueno, eso fue lo que yo entendí y su cabello lo veo que es como un poquito ondulado, y le veo como la pollina o el flequillo como de ladito más o menos y bueno, a pesar de que no le veo la boca en el boceto quise hacerle como los labios bastante carnositos, porque quise hacer esta elfita de color oscuro, a pesar de que siempre vemos a los elfos representados con la piel súper clara no sé, quise como darle esa distinción, ya con este personaje yo como que me inventé una historia en mi cabeza, porque siento que como que está en la época moderna, así que yo siento que ella es hija de un humano y un elfo, tomé la gorra que tenía en su cabeza y ahí como que quise representar que era una chica bastante moderna, para mí yo veo este personaje y siento como que está en un grupo de baile y que es muy amigable que tiene muchos amigos que tiene un estilo bastante como urbano, por así decirlo, también le puse ese aretito en la oreja precisamente como para representar eso, lo moderna que es por así decirlo, y bueno, siento que este personaje es bastante extrovertido y me da risa porque lo que yo le mandé a Sonia siento que más bien es un personaje súper introvertido como que no sale mucho como que es muy formal, por así decirlo no sé, siento que es un personaje que se aísla un poco de la gente y en personalidades como que son bastante opuestos estos dos personajes no sé si Sonia vaya a interpretar lo que yo estoy diciendo pero fue lo que yo traté de representar en el dibujo que le hice pero bueno, yo siento que de alguna forma los opuestos se atraen por así decirlo así que, no sé siento que a este chico le costó mucho preguntarle a ella si quería salir con ella porque recordemos que esto es una cita a ciegas y ella siento que pensó bueno, ¿por qué no? pero bueno, no sé yo siento que de alguna forma estos dos se van a llevar bien a pesar de que siento que no tienen nada en común y bueno, batallé un poquito con la parte de la paleta de color porque yo siento que a las personas que tienen la piel oscura los colores fuertes los colores saturados le quedan bastante bien pero siento que al final era como demasiado anaranjado con morado y verde así que luego cambio eso y también tuve un poquito de problemas para hacer el suéter porque no quería que lo tuviera completamente sino que se viera un poquito su hombro y un poquito de su brazo y era como que algo que nunca había dibujado y traté de buscar referencias pero como que no encontré exactamente lo que yo quería así que bueno fue como que tuve que rehacerlo y tampoco me convenció el que volví a hacer pero bueno, siento que quedó mejor que la primera versión y bueno, quise como limitar un poco más la paleta así que le puse el verde en el suéter y era el mismo verde de la gorra y el mismo verde de los ojos y el morado prácticamente es el mismo de la blusa y de su cabello y también la sombra de los ojos la puse morada porque bueno en la ilustración a veces menos es más así que no quise ponerle un montón de colores solamente dos colores y con eso fue que hice todo prácticamente aparte ya el color de su piel resalta bastante así que también por eso quería limitarlo ahora como que me arrepiento un poco de no haberle dado una característica fantástica a mi personaje por ejemplo no sé se me ocurría que podía haberlo hecho vampiro o algo por el estilo pero bueno y bueno últimamente he estado experimentando un poco más con los pinceles y con los colores sinceramente siento que mi estilo de pintado ha variado un poco pero bueno me gusta el camino que está tomando ahora y con este dibujo me di cuenta que tengo que practicar bastante la parte de la ropa porque normalmente yo hago como ropa lisa por así decirlo pero batallé bastante con este suéter porque tenía los pliegues y con la textura del suéter como que no me convenció del todo así que bueno es una de las cosas que yo tengo que practicar la verdad es que tengo muchas cosas que practicar pero bueno me di cuenta con este dibujo que los pliegues y la ropa es una de ellas pero del resto sí me gustó bastante como quedó me gustó mucho como quedó la piel como quedó el cabello como quedaron los ojos y bueno otra de las razones por la que quise hacerle la piel así oscura es porque me estaba dando cuenta que prácticamente todos mis personajes estaban como que tomando la misma forma y el mismo color de piel y la misma forma del cuerpo así que quiero como que empezar a variar un poco más en los personajes tengo que empezar a practicar también dibujar hombres porque también me cuesta muchísimo y lo evito precisamente por eso pero bueno yo estoy en mi proceso y poco a poco voy aprendiendo y bueno amigos así quedó este personaje la verdad es que me gustó bastante como quedó me da mucha curiosidad como les va a ir en su cita a ciegas y también me da mucha curiosidad qué es lo que va a interpretar Sonia con el dibujo que yo le envié ya quiero ver su dibujo que por cierto si no siguen a Sonia les voy a dejar los links directos a sus redes sociales y a su video de YouTube para que después que vean este video vayan a ver el de ella que seguro que hizo algo increíble porque su estilo es muy muy bonito y también suscríbanse a su canal que tiene contenido muy variado y bueno si vienen de su canal y les gusta mi contenido también se pueden suscribir a este canal son completamente bienvenidos y bueno amigos aquí les dejo el boceto que me hizo Sonia al lado de el dibujo que yo hice yo creo que lo interpreté bastante bien o por lo menos lo que ella me mandó no sé lo que quiso decir pero esto fue lo que yo entendí díganme en los comentarios si les gustó o si ustedes hubiesen interpretado las formas que ella me envió de otra manera me encantará saber si ustedes interpretaron los mismos que yo y bueno amigos como siempre un saludito muy especial a todas las personas que me comentaron el video anterior y los comentarios destacados de esta semana son el de Ale que me dijo que me iba a copiar eres bienvenido Ale puedes copiar todo lo que tú quieras el de Mercedes Hanato que ya reconoce mi estilo en donde sea y está muy emocionada porque pronto llegaremos a los mil seguidores y el de Fernando que me dejó un mensaje súper bonito muchas gracias por dejarme los emojis del video anterior y esta semana el emoji con el que se comenta este video va a ser el de los ojitos no sé por qué pero este personaje me recordó a ese emoji bueno sí sé por qué por la forma y porque está viendo de lado así que si me dejan esos ojitos en los comentarios podrán ser saludados en el próximo video y bueno también díganme si les gustó el personaje si les gustó el resultado si creen que estos dos personajes son compatibles luego de haber visto el video de Sonia y bueno ya amigos eso ha sido todo por hoy yo soy Laura y me despido hasta el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!